Lo que dice la estadística es lo siguiente, en base a los estudios, digamos, de prevalencia de este tipo de enfermedades. De los deterioros cognitivos leves que puede transitar un adulto mayor, el 50% desencadena en una enfermedad de Alzheimer o en una enfermedad demencial. O sea, hay otro 50% que yo puedo detectarlo, tratarlo y que no va a terminar en una enfermedad neurodegenerativa si hay intervenciones en esa ventana de tiempo. Entonces, es esa cuestión. La evaluación nos va a permitir, por un lado, saber desde dónde comienza, cuál es la falla, la característica, digamos, del rendimiento cognitivo de esa persona en particular. Por un lado eso y por otro lado poder valorar si estamos avanzando en el deterioro o no. Y por otro lado, si mi intervención está siendo efectiva. Entonces, las pruebas psicométricas y la evaluación neurocognitiva en ese sentido es indispensable. No podemos trabajar en la terapia de neuroestimulación sin evaluación de estas características, ¿no? No podemos trabajar en la terapia de neuroestimulación sin evaluación de estos things. No podemos trabajar en la terapia de neuroestimulación sin evaluación.